Estamos dando cuenta de que al final la brecha de género es palpable, incluso es cada vez mayor en las carreras STEM, y vimos la necesidad de visibilizarnos, de intentar reivindicar que hay mujeres que se dedican a este sector y que debemos intentar impulsar las vocaciones desde pequeñas. ¿Cuáles son los principales retos que tiene sobre la mesa, señora Torrent? Pues nosotros, ahora que ya hemos hecho la presentación, queremos empezar ya a trabajar en la visibilidad, como decía, de todas las mujeres del sector. Queremos también hacer un mapa para ver exactamente dónde están las mujeres y qué papel juegan. Queremos también intentar disminuir la brecha de género, como comentábamos, y hacer ver a las niñas en edades tempranas que pueden estudiar estas carreras, que hay más mujeres que ya han estudiado estas carreras y que el futuro lo tienen por delante y es inspirador. Yo creo que uno de los mayores retos lo tenemos en conseguir llegar a esas jóvenes. ¿Cómo consideran ustedes que se ha desarrollado el talento femenino en Canarias en comparación con otras regiones? Bueno, en general la situación no se agrava más por estar en Canarias, pero sí que es cierto que el hecho de que cada vez menos, en general, jóvenes, elijan carreras tecnológicas, pues también se ve reflejado, o sea, sin importar el género, ¿no? Las carreras tecnológicas ahora mismo están teniendo un problema de conseguir llegar a la juventud, digamos, y esto también se está viendo en el sector femenino, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, cuando yo estudié, yo estudié Teleco, en esos años parecía que había una mejora en esa equidad de mujeres y hombres, no estábamos a la par, pero cada año, durante unos cuatro o cinco años, cada año eran más las que se incorporaban a la carrera, ¿no? Pero la realidad es que tras esa pequeña luz, digamos, hemos ido a peor y ahora incluso nos encontramos peor que antes en cuanto a brecha de género, ¿no? Hablando en la Universidad de Las Palmas, que era donde se estudiaba Teleco en aquel momento, aunque ahora está ya en las dos universidades, ¿no? Pues es una realidad en todo el mundo, pero yo creo que Canarias podemos ser referentes en esta lucha, ¿no? E intentar disminuir esas cifras. Hablemos de estrategias. ¿Qué estrategias ponen ustedes que proponen desde la asociación para acelerar ese avance de las mujeres en estos campos? Pues, bueno, nosotros el viernes presentamos una hoja de ruta. En esa hoja de ruta queremos visibilizar y sensibilizar a las jóvenes, ¿no? Queremos, pues, hacer eventos, organizar jornadas que le den difusión a todas esas mujeres que se encuentran en el sector STEAM. Queremos hacer también formaciones. Queremos empezar con formaciones de diferente tipo, desde edades tempranas a profesionales que ya están en el sector. Queremos también hacer mentorías. Queremos apoyar y asesorar a mujeres que estén emprendiendo, ¿no? Porque, bueno, también dentro de las STEAM se encuentran, pues, por ejemplo, las empresas, las startups, ¿no? Y realmente también los números de mujeres líderes de startups son bastante alarmantes, con lo cual queremos intentar también impulsar el emprendimiento femenino, ¿no? Vamos a intentar hacer una red de mentoras y asesoras que apoyen a todas esas mujeres, pues, que valientemente deciden emprender. Queremos apoyarlas también en la investigación y desarrollo, poner en valor todas esas científicas canarias que están trabajando, ¿no? ¿Han tenido ya alguna reacción de la comunidad científica y tecnológica de Canarias a la aparición de WISE en el panorama? Pues, la verdad es que por ahora todo ha sido una muy buena acogida, desde el ITC a clústeres de innovación, las universidades, gobierno de Canarias, diferentes entidades locales nos han apoyado mucho y han reivindicado que realmente era necesario hacer esta asociación, ¿no? Y, bueno, pues, al final poner en valor un problema que... Poner en valor, no, perdón, dar visibilidad a un problema que es real e intentar trabajar juntos para atacarlo, ¿no? Hace poco conocíamos también la aparición de una asociación que se llamaba BPW, ¿no? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, WISE a BPW? Perdón, pero BPW no la conozco. ¿Era de directivas, no? De directivas, de mujeres directivas, sí. Ah, vale. Bueno, nosotras no solo vamos a ir a las directivas, ¿no? O sea, nosotras queremos que las mujeres lideren el sector tecnológico o, si quieren, puedan liderar el sector STEAM, ¿no? Pero no vamos a ir solo a ellas. Al final lo que queremos realmente es tener a más profesionales que puedan, pues, no tener sexos de género, no tener ningún tipo de miedo a la hora de elegir realmente lo que les gusta, ¿no? Eso es un poco por lo que nosotras queremos trabajar. BPW es la mayor red de mujeres empresarias y profesionales del mundo. Ah, vale. Y ha abierto una asociación de canales que lleva funcionando desde el año 2017, lo que pasa que en el último año señora Torren se le ha dado como mucha más visibilidad, ¿no? Ah, perfecto. Que es lo que pretenden hacer ustedes. Sí, efectivamente. Ángela Recibida. Sí, buenos días, señora Torren. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué nos meten en el cerebro para que las mujeres no estudiemos en el mismo porcentaje que los hombres? Carreras como matemáticas, porque algunas somos buenas en matemáticas en el colegio, ¿no? Sí, sin duda. Y después no lo desarrollamos. ¿Qué nos meten en el cerebro? ¿Por qué? Sí, yo creo que es algo cultural contra lo que hay que luchar, ¿no? Lo decía el viernes Romina Heda, la presidenta de la asociación, que aunque en tu familia no sientas que realmente te están llevando hacia ciertas carreras, al final la sociedad te lleva hacia ellas, ¿no? Pues a lo mejor carreras sanitarias, por ejemplo, ¿no? Que suelen tener una mayor presencia femenina, pues, claro, al final te das cuenta que son carreras que están como enfocadas al cuidado de las personas, ¿no? Y parece que aunque tú en casa no veas que eso tu familia lo está inculcando, la sociedad lleva hacia eso, ¿no? Y, bueno, pues es un poco lo que venimos a hacer, a romper esos esquemas, digamos, e intentar cambiar las cosas, ¿no? Mostrar que, porque, como decías, además, somos buenas en ello. Entonces, vamos a intentar que si una niña quiere estudiar matemáticas, pueda estudiar matemáticas sin tener miedo, sin pensar, voy a estar sola, no lo voy a conseguir, después mi futuro profesional va a ser más complicado, ¿no? No lo va a ser y, oye, pues vamos a intentar visibilizarnos, ¿no? ¿Y cómo es el desempeño? Una vez una mujer se titula en una de estas carreras y empieza a trabajar en una empresa, ¿hay un techo de cristal? ¿Hay un problema, no sé, de cómo la reciben en la empresa, cómo la tratan? Yo creo que depende de, al final estamos hablando de múltiples sectores dentro de las STEAM, ¿no? Estamos hablando, pues, de IMAGD, estamos hablando del sector tecnológico, de ingeniería, ¿no? Depende del tipo de empresa también al que se vaya, porque, pero la realidad es que las mujeres líderes del sector no llegan al 30%, bueno, pues si hay techo de cristal habrá que romperlo, ¿no? Y tendremos que demostrar que estamos aquí. Señor Torren, buenos días. Buenos días. Usted es un poco una rareza, bueno, una rareza, no, me explico, ¿no? Hay 750.000 ingenieros en España, el 20% son mujeres, faltan un montón de ingenieros, por cierto, que trabajo hay, ¿no? El 20% son mujeres, sin embargo, en telecos, el 12%, el 12%. En caminos el 24%, en agrónomos el 34%, o sea, que es curioso, ¿no? Porque uno pensaría que el campo está más maculinizado, no. Ingenieras agrónomos, o sea, mujeres, no alcanza la paridad. ¿Esto por qué es? ¿Qué percepción tienen ustedes de por qué en unas carreras, ya yendo un poco a las carreras técnicas, es una especialidad de, bueno, hay una presencia notable y en otra es, bueno, muy minoritaria, como es el caso de las ingenieras de telecomunicaciones? Pues yo creo que es eso, yo creo que es una cuestión cultural, en informática es el 10%. Yo creo que los jóvenes también, la visión que tienen de ciertas carreras tecnológicas es de un poco también, pues, lo que nos han enseñado, ¿no? De que al final el trabajo es estar encerrado en una habitación, con un ordenador, sin tener, digamos, una vida social activa o atractiva para los jóvenes, y, claro, también esos estereotipos marcan qué quieres estudiar, ¿no? Y, pues, no es así. Existen diferentes tipos de puestos de trabajo, diferentes trabajos, y realmente son apasionantes, ¿no? Cada uno de ellos. Estas son las cosas de las cuales pensamos, deberíamos parecernos a Europa. Y, claro, uno mira las cifras de mujeres ingenieras en otros países, en Alemania, el 17%, en Italia, el 18%, en Francia el 22%, nos ganan un poquito. ¿Cómo se cambia eso en el primer mundo? Estamos hablando, bueno, la Unión Europea, el espacio de mayor prosperidad del planeta. Claro, ¿qué tiene que cambiar para que no digan España? Es que en Alemania están peor. Sí, es cierto. Es cierto que realmente, si lo comparamos con otros países, no estamos tan mal. Que mal de muchos. Exacto. Ya se sabe, ¿no? Exacto, exacto. Que igualmente hay que luchar contra esas cifras porque no son buenas. No estamos peor que otros, pero tenemos que luchar contra ellas, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que nosotras vamos a intentarlo. Desde luego estamos poniendo todo nuestro empeño en ello. Estamos ya planificando los siguientes eventos. Queremos además ir por todas las islas, ¿no? Tanto islas capitalinas como no capitalinas porque, bueno, al final creo que es una oportunidad para que Canarias lleve una iniciativa que es tan necesaria y que realmente nos puede poner, ¿no? Poner sobre la mesa, ¿no? Ante otras comunidades autónomas que realmente aquí se está trabajando para que esta brecha de género y esta inclusión real sea posible, ¿no? Quiere usted viajar por todas las islas, presentar la sociedad. Nos están oyendo ahora mismo en todas las islas. Se puede ahorrar mucho, mucho, mucho kilómetros de avión, muchas horas de vuelo. ¿Qué mensaje le manda a las empresas, posibles empresarios que nos estén oyendo, organizaciones locales, ayuntamientos? Entonces, ¿cómo colaborar con WISE para fortalecer ese fomento del talento femenino? Pues yo creo que al final es que es una lucha de todos. Es una lucha que debemos de entenderla como algo... ¿Pero cómo pueden colaborar ellos con ustedes? ¿Cómo pueden colaborar las empresas con ustedes? Nosotros ahora mismo vamos a empezar a firmar convenios de colaboración con diferentes entidades, diferentes asociaciones y vamos a empezar a participar en proyectos a los que ya nos han invitado de diferentes organismos y yo creo que esa es la clave, ¿no? El tener la iniciativa de querer colaborar con WISE y empezar a trabajar en diferentes acciones que realmente nos ayuden y nos apoyen en esta causa, ¿no? Nosotras estamos encantadas de la acogida que tuvimos el viernes y encantador de que esta red de colaboración crezca, ¿no? Una cuestión, ¿hay una relación entre el nivel socioeconómico de la familia y el hecho de que las niñas estudian o no este tipo de carreras? Bueno, en general hay una relación entre el nivel socioeconómico y las carreras, ¿no? O sea, ya esa relación está ahí, ¿no? Que bueno, que está sobre la mesa también, ¿no? Pero realmente yo creo que es, aunque depende de cierta forma que tú estudies una carrera, también existen ciclos formativos y nos encontramos en la misma problemática. Un 10% de estudiantes de ciclos formativos de informática mujeres, ¿no? Entonces, seguramente sí que afecte el nivel socioeconómico de la familia, pero no es lo único que afecta. Creo que está más arraigado en toda nuestra cultura, sociedad, esta visión, ¿no? Que simplemente, pues, una carrera universitaria o no, porque al final en FP nos encontramos con el mismo problema, ¿no? Señor Torren, me gustaría acabar con eso precisamente. ¿Con qué mensaje le mandamos a las jóvenes que sueñan con desarrollar una carrera en la ciencia, en la tecnología, en las matemáticas? Pues, bueno, yo las animaría a seguir sus sueños, ¿no? A intentar luchar por sus sueños y decirles que no están solas, que hay muchas más mujeres que además son referentes del sector tecnológico, tanto a nivel en las islas como nacional e internacional. Existen muchas más mujeres que han luchado por sus sueños y los han alcanzado. Y, bueno, decirles que en Guays Canarias tienen un sitio para apoyarlas y que, bueno, que en cualquier momento contacten con nosotras, que ahí vamos a estar para ayudarlas. Ana Torren, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en la Ciencia, Tecnología, Arte y Matemáticas, Guays Canarias. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Canarias Radio. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.